Con la intención de que se puedan clarificar las cosas y que esto no afecte los procesos electorales precisamente en el 2012, a raíz de lo que se observó en el estado de Hidalgo, en el estado de Coahuila, donde hubo acciones de represión importantes en el proceso electoral, pero en este caso estamos hablando de que se encuentran cerca de 500 indígenas acusados ante la PGR precisamente por haber sido engañados y fueron enlistados en padrones de otros estados. Ellos son de aquí, de San Luis Potosí, de los municipios de Gilitla y de Axla, de Terrazas principalmente, pero fueron empadronados para participar en las votaciones pasadas en el estado de Veracruz. Nosotros en su momento dimos a conocer la información y en este momento estaremos dándole seguimiento. En este momento estamos enterados de que estarán medios nacionales revisando el caso en estos días en el municipio y que evidentemente esto buscamos que quede totalmente clarificado y que sean acciones que no se vuelvan a repetir, puesto que fueron engañados de irse a registrar a otro estado a cambio de un beneficio y para votar por un partido político, concretamente para votar por el PRI. Lo cual, pues esta es una acción que sigue afectando los procedimientos en el país, que son situaciones, reitero, que no podemos ir para atrás nuevamente con todo lo que se había logrado y lo que se ha logrado aquí en San Luis Potosí. Entonces, en esta situación estaremos al pendiente de que quede perfectamente clara la situación jurídica de nuestros compañeros indígenas. O sea, dos probes electorales.